Bueno pues hay chismecito, hay contexto, en esta ocasión alrededor de la estandopera Lizeron, para quien sea fan de ese me subió el muerto, pues la ubicará bastante bien porque pues es uno de los proyectos más populares a la que la han invitado entre pues sus demás proyectos que tiene y pues tal parece que decidieron invitarla a la televisión al programa de que chulada a imagen televisión, de hecho hay un pedacito por ahí que puedes ver en el canal oficial de imagen televisión, pero pues tal parece que a pesar de que se sentía muy contenta de que la invitaran a la televisión, pues le jugaron chueco, la trataron mal porque la invitó a la televisión. La invitaron para hablar del 14 de febrero cuando realmente querían que hiciera una limpia en el foro porque una de las conductoras supuestamente está embrujada y pues le querían pagar con proyección, muy de televisora por lo que veo decir de te pagamos con proyección, tú ven y pues ella le molestó bastante porque dice que eso es un servicio aparte, ella cobra por eso, ya que ella es una profesional en eso y pues obviamente eso genera honorarios para ella y pues le intentaron hacer eso. Vamos a ver cómo nos lo comenta ella en sus historias de hace algunos días. ¿Cuáles son esos problemas con el foro? Pregunté. Ah, pues es que no nos está yendo muy bien porque creemos que una de las conductoras estaba embrujada, entonces a mí me querían ingratuzar en vivo, hacer una limpia a alguien que está embrujado sin avisarme que estaba embrujado. Cuando generalmente si tú respetarás mi trabajo por eso, pues cobro por eso, o sea. Sí, y pues yo siento que muchos creerán, muchos no creerán en las limpias, en los embrujamientos, bueno, en que alguien esté embrujado y demás, pero pues crean o no, pues si yo cobro por un servicio y tú me invitas, pues págame, ¿no? Si no me quieres pagar, no me invites, pero no me quieras, como dice ella, no me quieras engatusar, que me vas a entrevistar y todo eso, cuando lo que quieres es simplemente que no te cobre por un trabajo. Ahí sí estoy completamente de acuerdo con ella y posteriormente dice que inclusive caricaturizaron su imagen poniéndola junto a un Walter Mercado, como si si fuera lo mismo los horóscopos con el trabajo de Liz, ¿no? Pues que digamos que ella le encuentra mucha diferencia a esto. Vamos a ver cómo nos lo menciona. Tiempo. ¿Y qué sucede? Que digo, ah, ok, perfecto, gracias. Y cuando llego a un foro de la nada, no me avisan, veo una persona disfrazada de Walter Mercado. ¿Qué pensamos de esto? Que a mí, para este punto, pues no, avisada, no sube. Yo llegué, me dijeron, aquí te maquillas, estas son tus cámaras, aquí hablas, estos minutos, ¿qué? No sé qué, tenemos muy poquito tiempo, no sé qué. Y yo entiendo el tema reducido, o sea, el tiempo reducido. Veo solo hay una persona disfrazada de Walter Mercado. A mí no se me dijo, porque si a mí se me hubiera dicho que esa iba a ser la dinámica desde un principio, ya es mi responsabilidad saber si acepto o no hacerlo. Y está bien feo, porque he estado chamando un montón, porque... Bueno, ahí lo comenta, fueron alrededor de siete minutos las historias que subió, pues quejándose de ese trato que le dieron en Quechulada, que de hecho ella menciona que aceptó para conocer a Verónica Touzian. Siempre me cuesta pronunciar su apellido, pero pues está periodista. Y pues tal parece que ni siquiera estuvo en el programa, o sea, como que se la pasó mal, se la pasó raro. Pues no, no, no se sintió 100% a gusto y que pues al final el gusto que tenía por ir a conocer a Verónica, pues ni siquiera se le cumplió. Ya me dejarás tu opinión en los comentarios, ¿qué opinas alrededor de todo esto? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Estás en su contra? Pónmelo aquí abajito. Por supuesto, sin tirar hate ni mucho menos, pues yo entiendo mucho su molestia, porque pues sí siento que sí se pasó un poquito imagen televisión al hacer ese tipo de engatusamientos para llevarte a hacer una cosa contraria a la que te dijeron que te invitaron. Pero pues repito, para eso están los comentarios. Sin más que decir, yo me despido de los siguientes. Agradecer tu suscripción, que estamos a punto de llegar a los 20 mil seguidores y ojalá pronto lleguemos a los 100 mil y nada más. Gracias por ver el video.